Son traducción por escaneo, traducción por voz, traducción por fotos y diccionarios colins. La traducción por voz se porta 112 idiomas en línea. Hace un día precioso, vamos de picnic. La traducción por escaneo y de fotos son dos funciones que se porta 56 idiomas online. Hola, hace un día delicioso. Hola, hace un día delicioso.